Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant y hoy chicos y chicas vamos a descubrir que duelista es el mejor, siendo egoísta porque tenemos a Reina por un lado y el nuevo duelista Iso, así que vamos a enfrentarlos en un 5 para 5, a ver, ¿quién es el mejor? Primera rondita, por cierto, son rangos entre Ascendente y Mortal, son duelistas todos los jugadores, así que veremos un partido muy, muy emocionante, vamos a ver porque los Isos deciden ir hacia la zona de Larga y quiero ver, yo digo que Reina es mejor que Iso desde mi punto de vista, a ver si es verdad, vosotros en los comentarios decidme quién creéis, de momento muy fáciles, el equipo de Reina se... bueno, solo ha muerto uno de hecho, ronda muy, muy, muy sencilla y bueno, en este vídeo hablaremos de, para mí, quién es mejor y por qué motivos, ronda transitoria y hay una cosa que me gusta, que están utilizando Odlo, cuidado con este arma que en rondas secos la carga el diablo, tanto para bien como para mal, aquí la Reina se puede abrir, cuidado Iso, muy bien, encima coge, cuidado con eso, el chaleco, ahora el Odlo, es una mierda, fijaros, pues no, porque acierta las dos balas, bien de momento, el Iso que se ha olvidado de Heaven, jugando muy conservadores, ok, recoge el escudo, situación de tres parados para las reinas, claro, aquí el que tiene la Bulldog tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Vale, le han quitado el escudo, tiene otra bolita más, va a pasar de ella, porque le estaban holdeando muy bien hecho, han quitado tres armas, ni tan mal, cuidado con el equipo de Iso, porque han guardado un Odlo, las reinas, y ellos cuatro van con chaleco ligero, desde mi punto de vista, si sabes que el equipo enemigo en segunda ronda tiene a Odlo, hazte una Bulldog chaleco pesado, porque como te maten de un tiro de Odlo, te vas a pillar un tilteo de la hostia. Un aspecto a favor de Iso, es que si la juegas en equipo, puedes hacer unos combos brutales, por ejemplo, vulnerabilidad, shock dart, te puedes reventar un equipo. Vale, bueno, los Iso se están carburando, muy bien, Zouka, joder, cómo se ha abierto, aprovechando el muro, el problema del muro, desde mi punto de vista, es que va demasiado rápido y coordinarte en un arranque, hace difícil, ¿no? Aquí un morito vendría bien, vamos a ver la flash, muy buena flash, escotadísimo, vulnerable, bien hecho, ahora tienes que aprovechar a pusear. Zouka tiene cosillas, ¿eh? Puede ser main Iso sin ningún tipo de dudas. Lo que no me gusta de Iso, no sé si se está oyendo en el vídeo, es que se buguea mucho el sonido con esta gente, no entiendo por qué. Pero bueno, ojito a la ulti, ojito a la ulti, que la carga el diablo, reina espoteada y reina que consigue ganar el duelo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la están esperando, chicos y chicas, para asesinar la ronda para Iso. Te esperan con la faca, con la faca en el cuello. Los dos. De eso van a ser muchos, seguro, me imagino. Iso es que me parece más juego en equipo, reina puede ser más egoísta, no sé si opináis lo mismo. Lo único que te aporta la reina es la flash. El Iso te aporta el muro, te aporta la vulnerabilidad, pero claro, aquí el drama. Muy bien, la reina ahora. Ojito que este no está espoteado, eh. Ojito que no está espoteado. Esta esquina, la ca... Uy, tiene chaleco. Lo están moviendo muy bien, Komi, eh. Y se libra. Muy, muy bien. Sí. Los dos boxers. Tuyo, tuyo, es fake. Bueno, gana. Pienso que Iso no es tan egoísta como reina, a pesar de que mucha gente lo piensa, porque... Punto número uno. La única habilidad que Sol utiliza para él es la E, porque hasta la última puedes fallar y que tus compañeros maten. Para una situación de post-plan es idear. Y también incluso para hacer retake, que puede estar muy bien en una situación de superioridad, de un dos para uno, por ejemplo. Muy bien la reina, tío, lo está jugando muy bien. Y después Iso, que es el muro, se puede utilizar en equipo o para aislarte en duelos. Eso ya depende de cómo lo quieras utilizar. Tiene la vulnerabilidad. Ojito, pero es que fijaros, eh. Lo que están haciendo en una eco, se ha sacado esa baja gracias a la Q. Y bueno, situación complicada. Es que claro, reina se puede curar. Es que reina se puede curar. Puede hacer dismiss. Todas sus habilidades, exceptuando la flash, es para ella. Eso está ni bueno. Somos una lámpara, ¿no? En teoría tendríamos nosotros un poco más de ventaja. Pero es que... Porque es la lámpara de los ojos. Sí. Esta hay que meterla, eh. Yo utilizaría dos ultis. Vale. Uno la he utilizado para spotear. Desde mi punto de vista... Les queda otra. Oye, ¿sabéis que en esta bomba normalmente suele haber dos personas? Yo pienso que es hora, eh. Vamos a ver si se dan cuenta. Vale, buena. Flash. Oye, Frito está muerto. Uy, qué bien. Se ha movido la reina. Qué rico. Muy bien, Gunza, eh. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y se la pela. Es que está invisible. Es que... Qué superior está siendo la reina. O sea... Yo me lo imaginaba, pero no a estos niveles ni de coña. Seguimos en una nueva ronda atacante para los isos. Yo pienso... Ojito, buena ulti. Buena ulti. Porque este pibe está aislado. Da igual que mate a pollo frito. Porque vas a morir, Titán. A esto es a lo que me refería, chicos y chicas. Que para tomar zonas, esta ulti es una absoluta barbaridad. Los muros. Ahora lo están haciendo bien. Pero tienen malas armas, chicos. Vale, intercambio de bajas. Situación de 3 para 2. ¿Qué da? ¿Un en elbo? Ya lo tendríamos. Así que Soul. No ha podido aprovechar el escudo. Vale, Gunza. La debería tener muy chunga. Y consigue muy, muy bien la baja. Ulti para limpiar lámparas. La reina es muy inteligente. Jugando separadas. Atención los muros. ¡Qué barbaridad vulnerable! La plaza no funciona. No tira el Dismith, Hobsen, que le podía haber salvado. Dejadlo entrar. ¡Hala! Me encontré a todos, me encontré a todos. Todos ahí, todos ahí. Se metimos, se metimos. Cinco escudos. Situación, chicos y chicas. De 3 para 4 para los defensores. Menudo rusheo. Se han marcado. Se queda sin escudo. Tienen por detrás. Aprovechando que no hay centinelas. Y se utilizan la ulti. Está atrapada con mi... Vamos a ver. Muy bien, Lusa. Muy clean. Y el último está en corta. Le tiran vulnerabilidad. Le tiran otra. Recuerdo que no se saquean. ¿Qué quiere decir eso? Que si utilizas 3 vulnerabilidades, vas a quitar el doble. No quitas 4 veces más o el triple. La ultimate, sin lugar a dudas, es mejor la de Iso desde mi punto de vista. Ay, la Odin, Lusa, que no perdona. Pero no le aprovecha para comer la Jax con el dismis. Ojito, qué buena ronda. Dos dismis a la vez. Menuda barbaridad. La ha jugado muy bien. La han jugado muy, muy bien las reinas. Situación de 1 para 3. Si es Soul se la hace, mira la cámara, le regalo un pase de batalla. Vamos a ver si lo consigue. Él no lo sabe. Está jugando un pase de batalla en esta ronda. Vale. Vale. Bueno, está jodido. Mira, te regalo 10, Soul. 10 pases de batalla. O bueno, no. Regalo 1.000 pases de batalla. No aparecía sin debida. Casi, casi. Qué pena, chavales. Os habéis quedado sin pase de batalla. 7 a 3. Debería meter los Iso. Al menos yo con una ronda más me conformaría. Tal como ha ido el partido. El TP es muy malo. Fake Trick, ahí te has lucido. Pero yo... Hunter, pero qué cojones. Pero, 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 qué cojones, Iván. Este tío va puesto de... Ojito, como se haga el Iso. Pase de batalla si te haces el Iso. ¿Vale? No se espera nunca. Nunca se va a esperar a este. Y tacata. Comit. Con la Jax. El Radiant de la partida. Vamos a ver qué puede hacer. Situación muy complicada. Es que el escudo te puede salvar de un bombazo. Vale. Cuidado con los duelos aislados a una reina. Nunca a una reina le hagas un duel aislado. Y menos con una ultimate. Atención. Vale, tenéis vulnerabilidad. Vamos a ver si estos Iso se han jugado en equipos. Tiene aquí, tiene aquí. Fake, fake. Fake, fake. Pa. ¡Oh! ¡Qué chido, vale! ¡NP! ¡Oh, hermano, me cagué! Decime que no ha sido el único que se ha cagado. A ver, si tienes tantos muros, yo pienso que los tienes a aprovechar, ¿no? Vale. Están haciendo duelos aislados a una reina que se pueden curar, se pueden reposicionar. Está complicada la ronda. No tienen ultimates. Zil ha metido un bombazo tremendo. Y esto es un 2 para 5. Creo que va a haber el de baños. Digo, el Zil, que está como muy corto. 74. 74 paños. Situación de 1 para 4. Le van a hacer... Empieza por la palabra B. Adivinen qué palabra es decirlo en los comentarios. Pero van a ir todos a poner en 3, 2, 1. Y el detalle del baiteo con el cañón del arma de Kuzzen ha sido una maravilla. Zouka, ronda de pistolas. Vamos a ver. Esto, en teoría, debería ser un bando más favorable para reina. Yo creo que hizo atacando bien, pero defendiendo me cuesta verlo. De hecho, fijaros, Gunza. La flash es encima. En ronda de pistolas es una barbaridad. Oye, lo de que este pibe se acaba de comprar una sortie en ronda de pistolas, lo podemos catalogar de terrorismo. Y bueno, Zouka, que la recoge. Está en lámparas. Otra... ¡Ay, el timing! ¡Ay, el timing! ¡Ay, el timing! ¡Comi! Tranquilamente. Y lo dicho. En ronda de pistolas, reina, es una maravilla porque encima se puede curar. Y yo pienso que eso en ataque también lo van a aprovechar. Muy, muy sencillo. ¡Ronda económica! Vamos a ver cómo la gestionan. ¿Han forzado? ¿Han forzado cuatro ISOs? Y este pibe que tiene una clásica inside. Para baitear, supongo. Está baiteando al que está dentro. A ver, Pollo Frito, cómo se la gestiona. Claro, con un odlo. Vulnerabilidad, bien hecho. Pero está encerrado con un avaqui. Tienen una... Ares. Y esto, chicos y chicas. Que se la han jugado los ISOs. No me parece mal. Desde mi punto de vista no me parece nada mal. ¡Uh! ¡Bomb! ¡Bombazo el de Soul! Está complicado, ¿eh? El equipo de ISO tiene que aguantar hasta que tenga las últimas, ¿no? Para generar superioridad desde mi punto de vista. ¡Buah! Pero es que, claro, si te meten esas tortas... Bien, hacía el de refrag. Bien, Zouka, cuidado, Zouka. ¡Ay, ay, ay! Y ese es un problema también de ISO muy heavy. Yes, chicos y chicas. ¡Joder, cómo va Pectricola, Guardian! El problema que tiene esta gente es que a veces, por disparar al escudo y desposicionar tu mira, acabas perdiendo la ronda. Bueno, muy bien, Zil. Cogiendo la zona de CT agresivo. Y esto que tiene pinta que el odlo está muy... O sea, para mí es un error. Si en segunda ronda el enemigo tiene odlo, tienes que ir a la tercera así o así con Bulldog. ¿No te gusta la Bulldog? No ver forzado. Y yo creo que eso es algo que iremos aprendiendo a medida que pase el tiempo. No lo ha aislado, sin Murray, sin nada. El equipo de ISO ya, sin lugar a dudas, ha perdido la cabeza, chicos y chicas. Ya no saben ni lo que están haciendo. Pero eso abre un debate muy interesante. ¿ISO es el peor duelista del juego? No digo sí. La segunda pregunta. ¿Veremos a ISO en competitivo? La respuesta es, de mi punto de vista, más probable porque es en juego el equipo. Y por último, ¿cómo mejoraríais a esa gente? Decídmelo en los comentarios. No veo nada, hermano. Ahí lo cao. Uy, ciento tenés derecho a mi vida. No, no veo ni mierda. Esto es que paga yo, ¿no? Uy, buena. Esa es fina. ¡Hola! Es que el Dismiss también. ¿Qué cojones? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que el Dismiss también baitea. Que eso no lo he dicho. Recupera la vida, eso es bueno. Voy a fijarte en la reina, ya va a morrer. ¡Estás totalmente muerto, compañero! Y eso es Dismiss por parte de las reinas. Chicos, lo que os comentaba, me parece que hizo, en cuanto a duelista egoísta, no es válido. En cuanto a juego en equipo, a no ser que sea en competitivo y lo hayas trabajado muchísimo, es muy complicado. La partida estaba hipernivelada, ¿vale? O sea, todos estaban en torno al mismo rango, por lo tanto, no es que un equipo haya sido mejor que otro, sino que de mi punto de vista hay una gente mejor que otro. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!